¿Te has preguntado alguna vez cómo lograr la riqueza y la libertad financiera que siempre has soñado? Si estás listo para descubrir los secretos que te llevarán al camino de la prosperidad, has llegado al lugar adecuado. En este video, te revelaremos las claves fundamentales que te permitirán cambiar tu vida económica para siempre. Prepárate para desafiar tus creencias, visualizar tu éxito y adoptar un nuevo enfoque hacia el dinero. Es hora de hacer tus sueños de riqueza realidad. Continúa viendo hasta el final y lógralo sin demoras. Comencemos. En este video aprenderás todo lo que debes hacer si quieres ser rico. Seamos realistas, todos soñamos con nadar en dinero, lograr nuestros deseos más profundos y disfrutar de las comodidades de un estilo de vida lujoso, y es esta misma aspiración la que nos impulsa a invertir. Nuestro tiempo y recursos para perseguir la libertad financiera, pero por más desalentador que pueda parecer el camino hacia la riqueza real, es mucho más navegable cuando estás armado con un conocimiento financiero sólido. Sin embargo, no se trata sólo de conocer la terminología y los mecanismos para crear riqueza, también como es decir, sólo verás los verdaderos frutos cuando lo apliques, así que dale me gusta a este video, suscríbete si eres nuevo y pongámonos manos a la obra. Lo primero que debes hacer si quieres hacerte rico es olvidarte de cualquier consejo financiero que te dieron cuando eras niño. La verdad es que algunos de los consejos financieros con los que crecimos no sólo eran anticuados, sino que eran completamente incorrectos. Recuerda cómo nuestra gente solía decir que el dinero no crece en los árboles o que todos los ricos están en un viaje de ida al infierno. Es probable que hayas escuchado esto más de una vez, pero aquí está la verdad, el dinero crece en los árboles, metafóricamente hablando. El árbol es en realidad un negocio y los frutos que produce son las ganancias que obtienen los empresarios y dueños de negocios. La gente a menudo utiliza este tipo de frases de manera demasiado informal sin comprender el tipo de daño que conllevan. Si tienes hijos, por favor, no los sometas a actitudes tan negativas sobre el dinero. A menudo utilizamos estos viejos dichos sin darnos cuenta del impacto negativo que pueden tener, así que si eres un padre o un modelo a seguir, no transmitas estos puntos de vista obsoletos sobre el dinero. En lugar de eso, enséñales a la generación más joven sobre los árboles reales donde crece el dinero a través de prácticas comerciales éticas e inteligentes y la innovación. Espera un momento. Antes de continuar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si estás disfrutando de este contenido y quieres recibir más consejos valiosos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta si estás encontrando este video útil y sigue viendo para no perderte ni un segundo de los conocimientos que te ayudarán a alcanzar tus metas financieras. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, me hago rico abajo en la cajita de comentarios para no pasar otro día sin desarrollar la mentalidad millonaria que te lo dará todo. Continuemos. Lo siguiente que debes hacer si quieres convertirte en rico es cambiar tus creencias sobre el dinero. Si bien puede ser fácil dejar atrás las experiencias desafiantes del pasado, es esencial abordar tus luchas actuales, especialmente si te encuentras endeudado o enfrentas dificultades financieras. Cuando enfrentas dificultades financieras, puede ser difícil pensar en la prosperidad y abundancia. La buena noticia es que puedes replantear tu forma de pensar para cultivar una sensación de riqueza independientemente de tus circunstancias actuales. Si tu creencia sobre el dinero se centra en tener suficiente dinero, debes cambiar eso de inmediato. Si quieres hacerte rico, por supuesto, tener suficiente dinero es bueno, pero no debería ser el objetivo final. Suficiente dinero proporciona un medio de supervivencia, pero no te dará la libertad de viajar por el mundo si lo deseas, ni la flexibilidad para seguir el deseo de tu corazón. No te dejes engañar pensando que tienes que nacer con cuchara de plata para tener una mentalidad rica. En realidad, se puede desarrollar a través del autoentrenamiento como cualquier otra habilidad. Una vez que hayas dominado esta habilidad, atraer dinero se convertirá en algo natural. Lo siguiente que debes hacer si deseas hacerte rico es crear un tablero de visión. Si realmente quieres cambiar tu situación financiera, un tablero de visión puede ser un verdadero cambio de juego. Un tablero de visión no es solo un bonito cartel con papeles recortados de una revista que cuelgas en algún lugar de tu casa. No, es más que eso. Es una herramienta eficaz para cambiar tu forma de pensar y abrir tu mente a la posibilidad de un futuro mejor. Imagina tener un tablero que represente visualmente tus aspiraciones financieras. Y no me refiero solo a las bonitas palabras que escribiste en un papel y finalmente olvidaste. Es genial, pero tener una representación visual que veas todos los días y que te impulse es una forma mucho más poderosa de mantener tus objetivos al frente y al centro. Y aquí hay algo que debes tener en cuenta al hacer un tablero de visión y visualizar tus objetivos. No es solo una ilusión, en realidad es una técnica comprobada respaldada por investigaciones. Grandes nombres como Oprah Winfrey y Reese Weatherspoon juran por ello. Los estudios demuestran que visualizar tus objetivos puede aumentar tu confianza y motivación e incluso mejorar tus habilidades. Así que pruébalo hoy, crea un tablero de visión que refleje tus objetivos financieros y observa cómo transforma tu enfoque hacia el dinero. Lo siguiente que debes hacer si quieres hacerte rico es comenzar a practicar la gratitud. La razón por la que debes practicar la gratitud es para abrir los ojos y ver el mundo a través de una lente de abundancia y oportunidad. Por lo tanto, para transformar tu forma de pensar, considera llevar un diario de gratitud cada día. Dedica una página para escribir todo aquello por lo que estás agradecido, ya sea tu salud, el techo sobre tu cabeza, tu pareja, tu trabajo, etc. Este simple acto puede tener un profundo impacto en tu perspectiva general. Ya sea que prefieras reflexionar por la mañana o antes de dormir, hazlo parte de tu rutina diaria. Pero recuerda que la gratitud es más que una lista diaria, es una forma de pensar que debes abrazar a lo largo del día. A medida que comiences a reconocer las pequeñas alegrías y logros, encontrarás innumerables razones para sentirte agradecido sin importar dónde te encuentres en la vida. Y este cambio de mentalidad positiva no se trata sólo de sentirse bien, sino de atraer más positividad a tu vida. Lo siguiente que debes hacer si quieres hacerte rico es adoptar un estilo de vida más minimalista. Existe una idea errónea común de que vivir una vida simple y minimalista equivale a no tener suficiente dinero para vivir en tu automóvil o no poseer ninguna posesión material. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Ha sido un placer compartir estos valiosos consejos contigo. Esperamos que hayas encontrado inspiración y motivación para perseguir tus objetivos financieros. Recuerda, el camino hacia la riqueza comienza con una mentalidad positiva y acciones consistentes. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo, no dudes en explorar nuestro contenido y suscribirte para no perderte futuras actualizaciones. Te deseamos mucho éxito en tu viaje hacia la prosperidad. Hasta la próxima y sigamos creciendo juntos.